Hola amigos, bienvenidos a los análisis de trailrunningreview.com. Hoy analizamos la camiseta SDS Fit Top de la casa ASICS. Una camiseta hecha dentro de la colección de Trail Running 2012, una camiseta pensada solo para trail. ¿De acuerdo? Diseñada ya veremos con todo tipo de detalles. Es una camiseta muy especializada para el mundo del trail. Os vamos a empezar a desgranarla. Primero por delante, ¿de acuerdo? Todo un material, como veis, una camiseta desahogada y un material muy transpirable, ¿de acuerdo? Que acumula poco sudor, ¿de acuerdo? Y favorece la transpiración. ¿Qué más? Dentro, por aquí delante, esto, el logo este, tanto como otro que después veremos en la espalda, aquí, completamente reflectante, ¿de acuerdo? ¿Qué más tiene? Si os fijáis aquí, en los lados, lleva unos bolsillos bastante generosos. Para poner botellas, podemos poner la botella aquí dentro, si queremos nos cabe la botella en la camiseta, o podemos poner geles. En uno de los bolsillos, en este lado, ¿de acuerdo? En este no, fijaros, pero en este lado lleva cremallera. En esta cremallera podemos poner dentro dispositivos electrónicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un iPhone, vamos a ponerlo dentro, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, ya os decimos que es un bolsillo muy generoso. ¿Qué más? Al lado, otro bolsillo un poco más pequeño, por si llevamos algo que no queremos que se mueva, ¿de acuerdo? Un gel de esta dimensión, que se quede quieto, lo podemos poner aquí. En este lado, también, tenemos lo mismo. ¿Qué más tiene? Fijaros aquí, en el logo este de aquí, ¿de acuerdo? Siguiendo con lo del dispositivo electrónico, por ejemplo, si llevamos un iPod, sobre todo un iPhone o alguna cosa más grande que nos queremos poner aquí, fijaros que este logo lleva aquí un agujero, ¿vale? Este agujero sirve para pasar los cascos, se pasan por el agujero, voy a ver, de acuerdo, se pasa por aquí, y luego por dentro de la camiseta, para que no vaya rebotando, y en el bolsillo este de aquí, si consigo que lo veáis, tiene un agujero, ¿de acuerdo? por el que sale el cable y lo conectamos al dispositivo electrónico que llevemos aquí dentro, ¿de acuerdo? con lo que llevamos el cable en la parte interior y los cascos por la parte exterior, ya solo nos queda el casco, y el cable va dentro sin rebotar, ¿de acuerdo? Saco, os sigo enseñando. Venga. Seguimos con las axilas, aquí en esta parte, como veis, el tejido, mucho, el microagujero, mucho más grande, mucho más abierto, y sobre, para favorecer la transpiración en toda esta zona, ¿de acuerdo? El microagujero mucho más grande, una tela pensada para no absorber nada de sudor y expulsarlo todo hacia afuera, ¿de acuerdo? Aquí, en todo lo que es la parte de arriba, os enseño el hombro, reforzado, aquí, a ver si se ve así de mejor de espaldas, toda esta parte del hombro está reforzada con un trozo de goma pensado para evitar, cuando llevemos mochila, que se mueva y sobre todo que nos produzca rozadura. Por eso os decíamos que es una camiseta muy pensada para el trail, sobre todo para las carreras de larga distancia, en las que solemos llevar mochila, solemos llevar peso, y entonces el material obligatorio de la carrera obliga a llevar la mochila y esto nos va a evitar rozaduras, ¿de acuerdo? Cuello, cuello, que nos permite con cremallera ir muy ajustado, ¿de acuerdo? Ir con ella cerrada cuando encontremos trozos de viento, fijaros el detalle, lleva incluso para taparla lo que es el carrete y que el carrete este no haga ruido mientras corremos y no nos roce, ¿de acuerdo? Bajamos, cuando hace más calor o cuando hace más calor llevamos la cremallera un poco más para abajo para favorecer la transpiración. En esta manga, fijaros en la manga esta, lleva un pequeño agujero en el que podemos un bolsillo, toda esta manga, fijaros, un bolsillo en el que podemos poner tanto un gel como, por ejemplo, un iPod Nano, algún dispositivo MP3 pequeño, lo podemos llevar aquí, no necesitamos llevar nada, ningún brazalete, lo ponemos directamente en la camiseta, fijaros que o bien llevamos aquí el dispositivo o las llaves o llevamos aquí el dispositivo, tienes una camiseta pensada para ahorrar en otros complementos, ¿de acuerdo? Pensada para transpirar, para el trail, para llevar material, para llevar botellas aquí, para llevar geles de estos comestibles que son más grandes que los llevamos aquí a mano, no tenemos que estar escarbando en la mochila, una camiseta reforzada aquí en la espalda y pensando en la mochila con toda esta parte de aquí, fijaros, muy agujereada para favorecer la transpiración cuando llevamos la mochila, fijaros, la parte reforzada para evitar rozadura y movimiento y parte agujerada para favorecer la expulsión del sudor y aquí en la parte baja de la espalda donde normalmente ya no llega ninguna mochila, un reflector, igual que tenemos el de delante de la marca, pues aquí un reflector para que se nos vea en carreras nocturnas si nos toca pasar por trozos de carretera o por pueblos que se nos vea bien, de acuerdo, como veis hasta aquí una camiseta que creemos que va a dar mucho que hablar, que ha evolucionado mucho con respecto a otras camisetas que son de corte más minimalista, que no incorporan agujeros que no llevan bolsillos que no llevan nada, en este caso es una camiseta con todo lo al revés, con todos los complementos, llena de bolsillos y llena de detalles, de acuerdo, una camiseta que seguro que en este año 2012 vamos a ver de manera segura en muchas carreras y vamos a encontrarnos con mucha gente que la lleva porque es una camiseta muy cómoda, de acuerdo, pues hasta aquí un análisis más de la camiseta ASICS SS Zip Top, de acuerdo, analizada por Trail Running Review, nos vemos en la siguiente.